Damos paso a la segunda entrevista aquí en Unoticias. Nos acompaña el economista e ingeniero Jorge Jaramillo, experto en el sector energético, para hablar precisamente de la barcaza de generación eléctrica KPS. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido a Unoticias. Gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchen en este momento y a lo largo de las transmisiones que hayan. Bien, bueno, entrando ya en materia, la firma del contrato con la empresa turca Car Powership, que proveerá energía a través de una barcaza, se dará la próxima semana si todo sale bien, así anunció el ministro de Energía, Antonio Goncalves. Y pues el alquiler de dicha barcaza costará 115 millones de dólares por 18 meses y con un costo por kilovatio de 14 centavos. En ese sentido, pues considera que la adquisición de esta barcaza podrá enfrentar el nuevo estiaje que vivirá el Ecuador. ¿Cómo está? Bueno, tenemos que tener los ecuatorianos claros la cantidad de energía que necesitamos. La energía eléctrica usa la unidad del megavatio. Ecuador, cuando ha estado en estiaje, ha llegado a necesitar cerca de mil megavatios. Según la información de SENACE, que es el organismo que controla los temas climáticos y las condiciones de energía que necesita Ecuador, este año el estiaje nos va a hacer necesitar aproximadamente 500 megavatios adicionales, ya que no habrá lluvia y las hidroeléctricas bajarán su capacidad de aportar energía. De esos 500 megavatios, esta barcaza aportará aproximadamente 100 megavatios, de 100 a 120 megavatios. Por lo tanto, esta barcaza exclusivamente nos ayudará a poder estar tranquilos con el tema de los apagones. Definitivamente no. Aportará solamente con un 20% de lo que dice el SENACE que necesitaremos a partir de octubre. Por lo tanto, se tendrán que tomar medidas alternativas. ¿Suma? Claro que súmala a las necesidades que vamos a tener, pero falta más. ¿Y cuáles serían estas medidas alternativas? Bueno, el Estado ha anunciado que adicionalmente de alquilar, porque recordemos que una barcaza es alquilada, se está comprando cerca de 300 megavatios más para completar aproximadamente 400, 450 megavatios. Se están comprando generación en tierra, que prácticamente los generadores que compraron muchos ciudadanos en este tiempo de apagones, comprar grandes generadores para que puedan abastecer a nivel país. Y eso sí, ya serían en teoría nuestros y que nos aportarían cerca de 450 megavatios. Ahora bien, los procesos de contratación de esa compra también están muy lentos. Se habla de que recién en septiembre comiencen a haber ganadores, ganadores de los concursos para poder colocar esa generación en tierra. Sin embargo, ya para octubre tenemos el fantasma de los apagones, así que el Estado ecuatoriano está contra el reloj. Por supuesto, ingeniero, y también pues, como usted menciona, ha habido críticas también sobre la adjudicación del contrato, pues ni siquiera se había firmado el contrato y ya la barcaza estaba en camino al país. En ese sentido, ¿puede explicarnos cuáles son los procesos, las etapas para poder contratar generación eléctrica en barcazas, tanto alquiler como compra? Bueno, en realidad todo proceso de contratación funciona con una fase preliminar, una fase precontractual y una fase contractual. La fase preliminar es cuando se están pidiendo cotizaciones para saber en cuánto sacar el proceso público. Entonces, es muy probable que esta compañía turca, que ya se la escuchó en noviembre del 2023, que estaba en negociaciones con el Ecuador, que tuvo que haber negociado su participación o haber hecho una propuesta de negociación y ahí ya se enteró dicha barcaza turca de que iba a haber este proceso de contratación. Ahora bien, todos nos dicen que ha venido a costo y riesgo avanzando porque luego de la cotización viene el proceso de invitación, de presentar ofertas y todo lo demás, y aparentemente esta empresa tenía tanta seguridad de ganar que comenzó a emprender el viaje. Obviamente este proceso de contratación tiene que ser auditado, tengo entendido que ya existen denuncias, el mismo ministro ha pedido que se audite por parte de Contraloría, pero en realidad ha sido un proceso de contratación que hasta ahora ha llevado los tiempos como tiene que llevarse. Hay que ver si en realidad efectivamente los otros participantes, tengo entendido que hubieran 12 propuestas de cotizaciones, pero no se presentaron tantos a participar, si en realidad tenían mejores condiciones. Eso ya le quedará a las autoridades competentes, Contraloría, Servicios de Compras Públicas y demás. A lo que nos interesa a nosotros como técnicos es que venga una barcaza, sea la turca, sea de cualquier nacionalidad, y que esté aquí en Ecuador aproximadamente en septiembre para poder estar listos ante cualquier eventualidad. Recordemos que esa barcaza va a estar aquí 18 meses y su contrato es fijo. Es decir, si llueve hasta diciembre y la barcaza no es necesario prenderla porque no nos conviene tenerla prendida, porque aparte de lo que le estamos pagando, el Estado le va a dar el combustible para que pueda generar electricidad. Así que nos ahorraremos quizás el combustible, pero el valor del contrato es fijo. Carpávora, aunque nunca prenda, se va a llevar 180 millones de dólares. Y lastimosamente es un mal necesario porque si no tenemos este tipo de previsión, vamos a tener apagones. Si no complementamos con generación en tierra, vamos a tener apagones a partir de octubre, según lo indica el Senado. Así es, ingeniero. Y económicamente hablando, ¿es mejor comprar energía que alquilarla? Bueno, siempre será mejor tener su propia capacidad energética que estar alquilando. Y no solamente en el mundo de Daría, en todo, su hogar, sus vehículos. Pero lastimosamente, Ecuador tiene un plan, se tiene hace muchos años lo que se llama un plan maestro de electricidad, que indicaba que cada año teníamos que tener una nueva planta de generación, ya sea hidroeléctrica o térmica. Desde el 2015 se dejó de implementar ese plan eléctrico nacional debido a la falta de recursos del Estado. Entonces, el Estado debería ya estar buscando la manera de comprar, es decir, de ser dueño de cerca de 2.000 megavatios. Pero hablamos de inversiones de alrededor de 3.000 millones de dólares que lastimosamente el Estado deficitario hoy no las puede realizar. Es ahí donde entran las empresas privadas que deberían aportarnos, pero lastimosamente la Constitución no permite que los empresarios privados puedan tener participación directa en los procesos de generación eléctrica, ser exclusivo del Estado. Un tema que debe cambiar, debe modificarse, porque en estos momentos el Estado no tiene plata. ¿Qué quisiéramos todos? Que el Estado invierta y, bueno, sea totalmente dueño de estos procesos energéticos, pero el Estado no tiene el dinero. El sector privado debe buscarse una modificación de ley para que el sector privado pueda aportar. Mientras tanto, el gobierno por lo menos va a intentar sacar cerca de 500 megavatios, 400, 450 megavatios, de los cuales 300, como ya lo dijimos anteriormente, van a ser comprados. Tengo entendido que se están buscando nexos con financistas internacionales para que nos financien esos 300 megavatios y alquilemos aproximadamente 100. Pero nos seguimos quedando cortos. El Estado deberá ya pensar en completar no solo los 400, sino por lo menos unos 1.000 a 1.500 megavatios de aquí hacia el otro año. Bien, ingeniero. Y mientras tanto, el precio por kilovatio será de 14 centavos y el gobierno asegura que esto no implicará un mayor gasto para el ciudadano por el consumo de luz. En el país, la tarifa eléctrica para el consumidor final está subsidiada en un promedio de 90 centavos por kilovatio, kilovatio por hora. ¿Cuál será la realidad para los ecuatorianos en este aspecto? Bueno, en realidad creo que el subsidio es un poquito menor. Nosotros pagamos en promedio alrededor de 9 a 10 centavos el kilovatio hora cuando esta planta, esta barcaza, nos ofrece 14 centavos. Pero recuerde que si le sumamos el combustible, eso va a llegar siquiera hasta 20 o 30 centavos el kilovatio hora. Y si no la usamos, porque llueve y no es necesario darles combustible, igual el costo equivalente de todo el tiempo que le hemos pagado y los pocos kilovatios que nos llegue a dar va a ser que esto se incremente. Y podríamos llegar a costos de cerca de 30 centavos el kilovatio hora. Sin embargo, no es nada para lo que Colombia nos hizo el año anterior y a inicios de este año también que nos vendió electricidad hasta a 60 centavos el kilovatio hora. Es decir, va a ser mucho más rentable comprarle a esta barcaza que a Colombia. Ojo, que igual necesitaremos de Colombia. Colombia nos vendía aproximadamente 200 megavatios. Esta barcaza nos va a dar 100. Igual necesitaremos los 200 megavatios de Colombia, pero es mucho más rentable en esa comparación. Y sí, el Ecuador debe saber que así como se habla del subsidio de los combustibles, del subsidio del gas, la electricidad también tiene un subsidio. Por supuesto, ingeniero, es un tema muy extenso. Así es. Yo quiero agradecerle la entrevista y también su tiempo y también invitarlo a una próxima ocasión aquí en Unoticias. Bueno, a las órdenes, pase bien. Eso, muchas gracias. Gracias.